Y ustedes... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección de Estados Unidos en la Copa Oro Woman. Señores, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que las chicas del tricolor femenil vencerán a la selección de Estados Unidos. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que, como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto, amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Y vámonos, porque es lunes, lunecito futbolero. Y el día de hoy tendremos un partido bastante especial, ya que las chicas de la selección mexicana femenil se enfrentan a la selección estadounidense en partido correspondiente a la Copa Oro Woman. Así es, amigos, este partido se va a jugar el día de hoy, este lunecito 26 de febrero. Y dará inicio a las 9 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario, horario 100% familiar, para que no haya falla y tú no te pierdas de este partidazo. Señores, lo que sabemos de este partido es que la selección estadounidense es la favorita para llevarse este certamen, ya que, amigos, las gringas vienen de golear 4 goles a 0 a la selección de Argentina y además vienen de golear 5 goles a 0 a la selección de República Dominicana, por lo que llegan como las favoritas. Ya veremos qué tal le va ante la selección de México el día de hoy. Por otra parte, amigos, tenemos a las chicas del tricolor femenil, las muchachas, las seleccionadas mexicanas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a la selección de República Dominicana y en esa ocasión, amigos, vaya que las chicas se lucieron, ya que terminaron por ganar, terminaron por golear y además de degustar, ya que golearon nada más y nada menos que 8 goles a 0 a la selección de República Dominicana. Y sobre todo, llegan bastante confiadas y el día de hoy buscarán vencer y además sorprender a la selección de Estados Unidos, selección, amigos, que es la favorita para llevarse esta Copa Oro Woman, por lo que las chicas del tricolor femenil no la tendrán nada fácil. Esperemos que saquen el triunfo el día de hoy. Y bueno, amigos, el partido entre la selección de México femenil y la selección de Estados Unidos lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, como sabemos, los partidos de la Copa Oro Woman en la Copa Oro Femenil son transmitidos por la señal de ESPN, va por este canal. Si tú tienes megacable, puedes ver este partido por el canal 305, que viene siendo el canal de ESPN2. Y como ya se los dije, se va a jugar este lunesito a las 9 de la noche.